Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Viral se volvió el video donde se le ve al embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, vestido de blanco con una pañueleta rojinegra en su cuello y una gorra del Frente Sandinista, junto a fanáticos rojinegros en la marcha del 44 aniversario de la toma del fortín en la ciudad de León. El funcionario del izquierdista Gustavo Petro dijo a medios oficialista que Nicaragua es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Estoy de embajador desde el 13 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Cae la simpatía partidaria del Frente Sandinista mientras crece la desaprobación de la gestión de Daniel Ortega, según encuesta Sid Gallup. La corrupción no da tregua en Nicaragua es una afirmación que se desprende de lo expresado por centenares de ciudadanos a la firma costarricense Sid Gallup, cuya última encuesta contratada por Confidencial revela que el 56% de los nicaragüenses consideran que la corrupción en el país ha aumentado en los últimos seis meses y eso ha hecho que la simpatía partidaria del Frente Sandinista haya caído al 13%, su punto más bajo, mientras el 61% desaprueba la gestión presidencial de Daniel Ortega. La encuesta se elaboró entre el 14 y 20 de junio del 2023 y fueron entrevistados unos 823 ciudadanos a través de llamadas a sus teléfonos celulares. La policía sandinista secuestró en Managua al sacerdote Fernando Zamora, originario de Ciuna. Detenido arbitrariamente por la policía orteguista la noche del domingo en Managua, fue el obispo de la diócesis de Ciuna, luego de percibir una misa junto al cardenal Leopoldo Brenes en la parroquia San Luis Gonzaga. Según Feligreses, el arresto ocurrió a eso de las 8 p.m. cuando el religioso salió en un carro, que también fue retenido, sin dar ninguna explicación sobre los motivos de la acción. Los agentes solo estaban esperando que el padre saliera de la iglesia para parar su vehículo y detenerlo. Ahora es otra víctima de la guerra y el odio que le tiene Daniel Ortega a nuestra iglesia católica, comentó una mujer que participó en la misa y presenció la detención del cura. Grupos de opositores nombran a voceros de la iniciativa Monteverde para luchar por la democracia de Nicaragua. Cinco dirigentes opositores, cuatro de ellos desterrados, fueron electos este 8 de julio para ejercer la vocería de la iniciativa conocida como Monteverde. Tamara Dávila, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Carmen Chamorro y Medardo Mairena son las personas seleccionadas para informar a los nicaragüenses sobre las decisiones de esta iniciativa. En una nota de prensa, los opositores defendieron a esta iniciativa como un proceso por la paz y la democracia en Nicaragua. Este sábado durante el encuentro recordaron la masacre que ejecutó hace cinco años el gobierno de Ortega en la llamada Operación Limpieza en Carazo. Y el movimiento campesino aclara no ser parte de la iniciativa Monteverde. Distancia puso el movimiento campesino de la iniciativa de unidad opositora Monteverde. En una breve comunicación, el liderazgo campesino reivindica su independencia y se desvincula de la plataforma que pretende sentar en una misma mesa a los actores que adversan el régimen de Daniel Ortega. Aclaramos públicamente que no tenemos ningún vínculo con el proceso Monteverde, además de que conocemos que dicho proceso está conformado únicamente por personas individuales y no por organizaciones, dice la nota de la organización cuyo liderazgo se encuentra en el exilio. El CNU invalidó títulos otorgados a egresados de la extinta Unival. El Consejo Nacional de Universidades decidió invalidar los títulos universitarios emitidos por la confiscada Universidad Internacional de Integración de América Latina bajo el argumento de que no fueron firmados por sus autoridades. De acuerdo al CNU, las firmas que aparecen en los títulos son facsímiles o impresas y que por tanto carecen de validez al momento de ser ilegalizada la Unival había reportado desde su página web que había formado a 5.000 profesionales de pregrado y posgrado a quienes a partir de ahora no se les reconocerán los títulos. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. RadioDario.com.